No todos en la cabecera tienen agua en su casa. Es por eso que el gobernador, atendiendo la solicitud del presidente municipal, me ordenó al gobernador Héctor Osoy Flores hacer un estudio de cómo darle agua a todos. Se va a hacer un circuito, gobernador. Un circuito es una línea que viene de los tanques. Tenemos dos captaciones y de ahí va a llegar a un tanque. De ahí vamos a alimentar un circuito como un cinturón periférico en la ciudad, el cual va a recibir y va a mandar agua en una tubería de 6 pulgadas, el cual va a regular la presión para que todos puedan tener agua en sus casas. Esta obra está en proceso, está próxima a terminar. Yo calculo que en un par de meses, gobernador, la gente va a tener en un 80, 90% agua en sus casas. Habrá alguna red o alguna línea que podría estar truncada por los años. El año que entra repararíamos, pero este año el 80% de la población debe tener agua en sus casas. El gobernador les acaba de autorizar una segunda etapa para la gente que no tiene red. Todavía el año que entra hagamos esta red. Es un compromiso que ya me ordenó el gobernador. Y el año que entra les daremos a los que les falta red para que estén como ustedes, que todos tienen ya agua. Hoy con una inversión que usted autorizó, señor gobernador Héctor Astudillo, de 2.67 millones, a finales de año la gente va a tener, va a ser red, captación, líneas, todo nuevo. 112 habitantes van a tener agua en sus casas. Es así como el gobernador Héctor Astudillo, Flores, cumple con el compromiso de dar más y mejor agua a los habitantes mochiclecos. Gracias, buenas tardes.